¿Se acuerdan? Si Si, si jugamos un PvP Buah, ya cancelé, ya empezó Dale, da ahí Yo no voy a hablar en el video Cuando dejas de hablar es que estoy grabando Oye, Thiago ¿Qué? ¿Sabías dónde están? Si Yo, es por ahí como en un campamento, ¿no? No, lo bueno está, la orden imaginada no se ve Lo único que se vean los guardias ellos Que salen desde el ascensor No, los malos esos Ah, ese fue su son por los malos Los guardias ellos Se llaman ellos ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde se llamaban bot palos? Los bot palos, les digo yo Yo soy un paisano Yo soy chileno ¿Dónde? Argentino Puta, no me decía No, miércoles Me están reventando la Ah ¿Está ahí jugando PvP? Dale Oh Mira lo mal que pusiste Ahí está Y luego también Dale ¿Sabía editar? Si, sabía Sí, editar Pero ahora es frío ¿Cuál es por PC? No No, mando Juego el mando ¿Play 4? Sí Igual Pero soy nuevo Ah Yo juego hace dos meses Acá están los guardias Bueno Salen de Vamos acá para volutear A ver Y la base Y la base La base está en Abajo del coliseo Y yo sé dónde está Dale Sí, sigue estando Capaz la actualización La quitaron Pero sí Viene una Un trío Conocí Free Fire Te hago Yes Lo tengo ¿Cómo te llamas? Me llamo Hades Hades Igual lo tengo No, mames Igual Último Un arma No es muy bueno No, pito No, pito No, mames Empezó a grabar seguro Porque ya no hablo Ah Dale, que rato Uy, escudo, escudo Ahí tengo un arma ¿En serio? ¿Cómo las marcas? Con las flechitas de tono Están arriba Le vamos Están acá arriba Arriba, arriba Vamos Los incapaz bajaron Pero están acá arriba Haciendo un dos acá arriba Otra Otra La otra, la otra No tengo material Yo tampoco Muerto, muerto, muerto Agámosle emotes Agámosle emotes No, nos van a bañar la cuenta No, no, no quiero arribarme No quiero arribarme ¿Cómo? Nos pueden bañar Nos pueden bañar la cuenta Por ser tóxicos Uy, necesito Están abajo Dale, voy yo ¿Dónde es mía? Ah, ya lo vi Esta aquí es mía Esta aquí es mía Tocadísimo No, Quimela robó Yo no Y yo Ah, la chinga Esta es mía Esta es mía Esta es mía Esta es mía Vamos a matar Oye, espérame, espérame Vamos a curarlo Oh, ya lo vi Anda Esta tocadísimo Sin escudo Anda Por algo Por algo Por algo Por algo Y saco ¿Dónde se fue? ¿Lo mataron? Está abajo, está abajo, está abajo Sí Acá tengo vidone Acá tengo vidone Venga Revivino Escompete Escompete Junto, junto Listo Oh, sniper ¿Lo llevas tú o yo? Ya, yo No, yo Uy, debe estar acá Yo ya lo vi Está tocadísimo Por aquí, mira Se fue No, lo escucho Arriba Está arriba, está arriba Ahí está Granada Está muy buena ¿Dónde estás? Está, está acá Está acá Está acá No No, me explotó No Isaac No 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 Lo he matado Lo encontré Lo encontré Lo encontré El tipo Ya está muerto Ya no Oh, no tengo Cura Tengo Tengo Acá tengo Cura Ayúdame Más gente Más gente Aprovechan el bug La gente No, no Acá no hay nadie Yo acá arriba Estoy Arriba no hay nadie No, me escompete táctica Armando No La voy a llevar Ahí Alguien necesita Vendá 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 Agárrala 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 No, se la llevo Isaac No importa Yo ya tengo ¿Quién tiene balas de escopeta? Yo no Y me quedan No, me quedan Nenamos Ahí me dijo Ahí Salimos de acá Jugando re bien Ya tenemos que irnos Vamos Vamos Salimos Porque es re difícil Salir de acá Aprovechemos ahora Ya sé ¿Por dónde es? Por acá Vengan Agárrala Agárrala Buena Agárrala 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 Ya Me dio Agárrala Agárrala Si alguien quiere Estar Bueno No tengo Pusión Ya sé Por dónde La salida Ven Ya sé Yo también Uuuh Hermano Bueno Alguien quiere Esta Venga, vámonos Vámonos, vámonos Lo único que sé es que salimos con muy pocos materiales Tenemos que buscar Sí, tengo 16 minutos Yo tengo 55 nomás Dale, vamos más rápido por arena Yali con 3 kills del coliseo, ¿ustedes? Yo con uno Ya vengan acá, acá hay un camión de estos Acá están, vengan, vengan, vengan todos Vengan todos, vengan Vengan, vengan, vengan Juntos todos No lo rompas, no lo rompas Isaac, vení ¿Qué hay que hacer? Esto te da, creo que hay veces que te da escudo Y no sé cuánto más Rompámoslo, por favor Esperá que viene Isaac, espera que viene Isaac Dale Isaac, ven Listo, vengan, ahora sí, dale Viste, nos dio Digo romper esto Esto nos da velocidad, cabro Consumo ¿Vos desde hace cuándo que estás jugando? Nos hace 3 semanas Un botiquín, botiquín Y escudo sin cuándo Mirá Dani Dani, mira Vamos por el Mandalorian No sé O vamos al punto cero Tenío, ah no sé No sé, yo lo único que voy a hacer es picar Creo que tengo un poco más Dale igual, voy a picar arriba Si encuentran llamas Avicen, eh Si encuentran una llama Una banda de más No ¿Gente? ¿Gente? ¿Hay gente? ¿Hay gente? Si, ya lo vi Espera, voy, voy, voy Este no Y botan otro Ya lo vi, ya lo vi Ah hermano, ¿cómo no lo llevan? Ese tipo está nada de escudo Muertísimo Lo remato Bueno, bueno A veces no le llega la bala Hay otro pelotudo Oye Pelotudo de un garabato en su país ¿Eh? Pelotudo de un garabato en su país Es que es un garabato Es como una palabra grosera Eh, sí Ah, dale, dale No lo digas Sí, sí Pelotudo Sí Sí Es grosero Están disparando Muertísimo No, no lo acabo, boludo Un balón Un balón Un balón Un balón Boludo, también es una palabra grosera Déjame este Déjame este No sé Boludo es una palabra Sí Para conocer a los villeros, ¿no? ¿O no? Ajá ¿Los villeros? Los villeros en nuestro país son la gente de Malvivio Mejor dicho Ah, dale, dale No lo digo más Se me olvida Normalmente Acá en Argentina La palabra boludo Es una palabra muy Muy usada Ah Y hay veces que me molesta Ven, ven, ven La gente en la calle Acá rato Y se volve Ven, ven, ven Estoy acá, estoy acá, estoy acá Ven, ven, ven Acá, ven ¿Qué tienen? Ah, vale Hermano, ¿qué pedo? ¿No lo puedo tirar? Tíralo, no sé No me dejas Tómate, lo doy Tíralo tú Oye, la penta la teje por ahí En el piso Espérame Tío, yo tiro Oh Tío, yo te interesa Ya, Dani Por favor Quería, por así Se podía tirar Y ya tiré Uy, la zona, la zona Oh No, mamis Ayuda Una pregunta Vos que sos de Chile Dime Hueón es una mala palabra Sí Ah Porque acá Yo siempre Cuando me loco Hijo hueón A veces Ah, porque no soy de Chile No, hermana Ya, me morí Uy, tan suena Ponete la arena No puedo Llega Uy, no sé No llego No llego No llego Me quedo en zona Che, Isaac Tienes un vehículo No, cinco kills No puedo No puedo Que pierda Te ama Toma, te lancha un botiquín Te lancha un botiquín Vamos a la arena O agarra también Uno de los que instale Oye ¿Lo tiraste a mí? Sí, te lo tiré Tenés mi novia que yo No, hermano Ya morí Lo siento Agarra el botiquín Que te curaste Un poco más de vida Porque si no Te va a morir en serio Yo llego Yo me muero Llegas a tomarte el botiquín No No Me estaba curando Y no No me dejó curar No, no llego No llego Yo me muero No, no llego No, me muero No, ese Yo puedo que llegue Curándome todo el rato Ojo Ojo Que puedo que llegue No, no tengo caña De pescar Anda, te ponía el agua No, el agua Te retrocede No, con una lancha Anda, por aquí No, dos de vida No llego Yo me voy a curar Todo el rato Ya me puede Isaac Me puedes curar Isaac El Isaac Me puede curar Isaac Llego a zona Llego a zona Nadando Llego a zona Nadando No me lo puedo creer Llegué a zona Quizás curar Isaac Yo muero Yo muero Cabro Lo siento No, te viene Por atrás Isaac Isaac Atrás Curate Ay, no sé qué hacer Ay, llego Cabro Esparece Llego Esparece Llego Esparece Llego Esparece No, no Me estoy muriendo Bien Me está curando Construir 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 Cabro Yo me muero Lo siento Bludo Curarlo Yo no puedo curar Isaac No Lo estoy curando Ah, lo estoy curando Pero a la vez Como que no lo estoy curando No, la zona Isaac No, la zona Llego a Isaac No, no lo puedo cargar Cierto Isaac, vení Isaac, vení Vení nadando Vení nadando No, Isaac se muere Hermano La zona quita una banda No, no puedo curar No, no puedo curar Me van a terminar tirando A mí también No Isaac, podés aguantar Vos andá 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 La vida Andá Agarrá la tarjeta No puedo No es más vida que yo No, no Me están matando No, te estoy No Voy para allá Yo llego Papá Papá No, no No, hermano No, ese tiene copita Es que de nuevo eso Te va por atrás Oye Estoy en zona Se está curando Yo también estoy en zona No Podía Por mi Creo que sí Muerto 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 Voy por mi tarjeta Por favor Necesito una venda Algo Porque ¿Cuánto quita la zona? Quiero ver cuánto quita No, espera A ver Creo que puedo agarrar la tarjeta Quiero ver cuánto quita No, hermano La quita Quita mucho Me quedé una bebida Hermano ¿No tenés cura? No, no tengo cura No, no tengo Inspección No tengo cura Tengo No tengo puro escudo Pero a ver Este capaz ven de cura Creo que no Un fogata ¿Te curas? No te quivo Me está curando Me está curando ¿Puedo ir? Creo que voy a llegar A la tarjeta de David Sí, sí, sí ¿Y cuando se apaga la ETA? No, que sí puedo Voy, voy, voy ¡Eh! ¡Ah! Asustó el pendejo ese Tengo 35 segundos por ahí Voy, voy, voy Voy, voy Afuérate Imagínate que llego Imagínate que llego Tengo, tengo venda, hermano ¡No, quita una banda! ¡Quita una banda! ¿Para qué me metí acá? ¡Eh! ¡Quedaba uno nada más! ¡Quita una! ¡Nooo! ¡Dale! Todo listo